tal como lo habían anunciado miembros del sindicato de los trabajadores de la enfermería profesionales y auxiliares iniciaron asambleas informativas esto porque no les cumplieron las autoridades de gobierno con los pagos que estaban estipulados por parte del ministerio de salud nosotros quisimos evitar esto al máximo hemos hablado con autoridades de secretaría de salud se ha tratado de hablar con autoridades de finanzas los de la secretaría dicen que es que finanzas no no ha pagado finanzas dice que es que la secretaría no los de salud no ha reportado nosotros no entendemos quién de ellos miente pero no nos interesa nosotros queremos que se honren los pagos que con trabajo con sudor y con toda responsabilidad nuestro personal si se lo ha ganado a cabalidad no nos han detenido ni los huracanes ni la pandemia hemos estado al al frente y como si fuera poco también llevamos casi 30 muertos en nuestro gremio y no es justo que a estas alturas se le deba a la gente de santa bárbara todo el año de salario dos variables porque a la jefe de personal se le antojó mandar el informe hasta el mes de julio y a la fecha no han hecho ningún pago en el área de trujillo no se ha cancelado absolutamente nada ni a hospitales ni a centros de salud tenemos varios lugares a nivel nacional y aquí ojalá que las autoridades locales actuarán como las autoridades del catarino rivas que son las únicas que tienen al día su personal a este tipo de autoridades y también lo tenemos que decir aquí ese rato en el centro de salud miguel para para ahora cuántos meses se les deudan al personal es que aquí se debe hay personal de diferentes cantidad por ejemplo se debe lo que variable a uno desde el mes de septiembre a otro se les debe desde octubre no se han pagado las vacaciones del mes de octubre algunos de noviembre en una serie de situaciones el bono estudiantil no se ha pagado el bono del zapato tampoco el sonaje en las áreas que trabajan en zonas retiradas postergadas tampoco se ha pagado no entendemos qué pasa realmente si esto se paga todos los años para noticias y les informó edy andino y no sí